Bueno, y ya por cerrar un bloque hablando de las políticas de partidos de derechas, partidos que se asocian con la derecha, tienes un vídeo en tu canal en el que te dedicas a criticar el programa de Vox. Vas leyendo artículo por artículo, punto por punto, y exponiendo por qué crees que es adecuado o que no es adecuado. Y hay un punto en concreto sobre el que yo creo que en general se habla relativamente poco, o para todo el debate que se genera en torno a otros temas en la economía, creo que este está un poco más desprotegido. Es el punto 146 del programa de Vox, que dice lo siguiente. En materia presupuestaria, elaboramos presupuestos de base cero, marcando como objetivo la eliminación progresiva del déficit y la deuda pública que condena a la ruina de las futuras generaciones, optimizando las cuentas públicas. Creo, corréjeme si me equivoco, creo que este fue uno de los puntos que tú trataste en tu vídeo, pero hay una parte de este punto que la pasaste un poco más por encima y que a mí me interesa más, que es el tema de los presupuestos de base cero. Hasta ahora, la manera en la que funcionan los presupuestos generales es que realmente nunca se hace una revisión de los presupuestos anteriores, sino que se añaden año a año. Por tanto, al fin y al cabo, la tendencia es aumentar cada vez esos presupuestos y esta medida de Vox lo que plantea es elaborar, en caso de que Vox consiguiera el apoyo suficiente, unos presupuestos partiendo de cero para evitar la acumulación de los años anteriores. ¿Crees que es positivo este sistema? Yo creo que te puedes imaginar que no. Me lo imaginaba, pero bueno. Porque justamente esta misma mañana en la facultad he explicado en qué consisten los presupuestos de base cero en comparación con los presupuestos incrementales, que son los que tenemos la mayoría de los países, ya que son los más tradicionales y también los más funcionales y más pragmáticos. Porque el presupuesto incremental lo que es, es, oye, yo tengo esta cantidad de pensiones, de gasto en pensiones este año y ¿cuánto necesito el año que viene? Pues lo calculo en función de lo que ya me gasté más lo que voy a necesitar nuevo. Entonces, te otorga muchas facilidades y sobre todo te permite ir sumando e incrementando tu presupuesto en función de la evolución de indicadores como la población, como el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quiere derrumbar la gente que defiende un presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero, para aquel que no lo sepa, y aunque tú lo has explicado bien, es, cada año parto de un borrador que no existe, de un papel totalmente blanco. No me voy a basar en el año anterior. Entonces, yo de cero tengo que hacerlo. Eso es una locura, no solo por la cuestión a la que he hecho referencia de que, oye, me interesa que no crezca el gasto público. Eso es lo que quiere Vox y lo dice en su propio punto. También lo dicen los economistas liberales. Ellos lo que quieren es un presupuesto de base cero para, si en un año se mete mucho miedo con que se gasta mucho en sanidad, poder recortarlo sin que haya un problema. Porque si tienes un presupuesto como el tradicional, te va a costar mucho más, ya que tienes una cantidad de dinero. Y te diría la oposición o quien fuera, oye, que está recortando no sé cuántos porcientos sobre el presupuesto del año anterior, ¿no? Entonces, más allá de esa cuestión, como digo, que es política, hay una cuestión económica de, oye, que es que tengo que hacerlo todo a través de cero. Eso es tener mucho más trabajo por hacer que te supone un coste en términos de recursos públicos, en términos de trabajo de tus propios empleados públicos, ¿vale? Es mucha más burocracia y además también hay que tener en cuenta, pues, otro elemento importante. En un presupuesto de base cero, tú, como tú has dicho, te lo intentan vender como, bueno, así podemos ir evaluando las políticas públicas de los años anteriores. Entonces, si nos equivocamos en años anteriores, como ahora empezamos de cero, podemos resolver ese problema. Pero eso es una excusa desde mi punto de vista. O sea, no es necesario hacer el presupuesto de cero, partiendo de nada, para resolver problemas que hayas podido tener en años anteriores. Para eso existe lo que se conoce como evaluación de políticas públicas, cada vez más desarrollada en nuestras administraciones públicas. Y eso es lo que te permite, es, oye, si en algunos gastos, en algunas actividades estás siendo ineficiente, pues, oye, vamos a evaluar en qué estamos siendo ineficientes, vamos a ver cómo podemos aprovechar mejor los recursos públicos que estamos gastando e invirtiendo y lo resolvemos. No hace falta empezar de cero porque, por un lado, te supone, resumo, te supone mucho más coste, mucha más burocracia, mucho más trabajo. Y, en segundo lugar, te permite que se recorten partidas presupuestarias de una forma muy rápida. Y eso es algo que no va bien para un estado de bienestar, cuyo presupuesto, la inmensa mayoría, es gasto público social.